Bueno, ahora le voy a hacer una foto a la puerta de Alcalá. La famosa puerta de Alcalá. A la famosa puerta de Alcalá. Y luego ahí a la derecha es el Parque del Retiro. ¿Han estado dentro? El Parque del Retiro, ¿verdad? Parque del Retiro. Ah, sí, sí. ¿Lo han visitado por dentro? Nada más que no pudimos caminar mucho por mi mamá. Ah, ya, claro. Pero no, no pudimos caminar mucho, no. Yo creo que ya para el próximo viaje traemos silla para... De ruedas para que no... Claro, claro, claro. No tiene mucho que ver España. Sí. De todas formas, Madrid como mínimo necesita una semana como mínimo. Para... Para recorrer... Luego ya tiene ciudades que están alrededor, como Segovia, Ávila... ¿Verdad? Toledo... Son ciudades... Que son... Como pueblos... Porque tienen mucha cultura y mucho... Edificios antiguos, o sea... De la chamarita... ¿Por qué? De la chamarita... Seguir... ¿Por qué? Usted. De la llamarita... El baño...